Música Marcelo Gallardo lo hizo de nuevo, River volvió a ganar la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia. Sin embargo esta vez fue diferente porque le ganó a su histórico rival, en un partido que el mundo del fútbol pudo disfrutar. Desde la solidez de Franco Armani hasta los goles del Lucas Prato, Juanfer Quintero y el Pity Martínez, el equipo milionario volvió a subir a lo más alto de América. La primera vez fue en 1986 de la mano del bambino Beira y Encho Francescoli. El equipo de la banda obtuvo su primera Libertadores con un plantel en el que estaban los recientes campeones del mundo Neri y Pumpido, Oscar Ruggeri y Héctor Enrique. Los millonarios mostraron un juego elegante y mucha jerarquía para imponerse en el torneo. La final fue contra un América de Cali lleno de figuras, al que lograron imponerse con un marcador global de 3 a 1, Ruggeri, Pumpido y Enrique con la primer Copa Libertadores de River. La segunda conquista llegó 10 años después bajo la conducción de Ramón Díaz y, otra vez, Encho Francescoli como abanderado del equipo. Esas casualidades hizo que el partido definitorio también sea frente al América de Cali, que otra vez se quedó con las manos vacías. En ese equipo también había grandes jugadores como Hernán Crespo, autor de Goles Claves, y el Burrito Ortega. Esa etapa no iba a poder culminar de la mejor manera ya que el equipo de Núñez caería en la final intercontinental ante la Juventus de Italia, con un gol de Alessandro del Piero. Crespo y Francescoli, artífices de la segunda Libertadores de River. Después de mucho tiempo de sequía, recién en el 2015 los millonarios pudieron volver a disfrutar de alzar el trofeo más deseado de América. Y fue nada más ni nada menos que con Marcelo Gallardo como DT. El dato clave de esa copa fue la eliminación de Boca en octavos de final, tras el ataque con Gas Pimienta a los jugadores del plantel de River. En cuartos de final, River dejó en el camino a Cruzeiro y en semifinales despachó sin problemas a Guaraní de Paraguay. En la final, goleó 3 a 0 a Tigres de México, para levantar su tercera corona en el torneo continental, River campeón de la Copa Libertadores en 2015, la primera de Marcelo Gallardo como entrenador. Hoy, una nueva conquista embellece la vitrina de títulos del Monumental. Pero esta tiene otro sabor, el de haberle ganado ante el rival de toda la vida. Gracias por ver el video.